¡Gracias! 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 ¡Está pesado! ¡De a ratos pesado! ¡De a ratos no! El mar, el mar, mira. ¡Bien! 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 ¡Vamos a dormir ahora! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Bien, Lea! ¡Bien, Lea! ¡Bien! ¡Bien, Lea! ¡Bien! ¡Bien, Lea! ¡Bien! ¡Bien, Lea! ¡Bien, Lea! ¡Bien! ¡Bien, Lea! ¡Bien, Lea! ¡Bien, Lea! ¡Bien, Lea! ¡Bien! ¡Bien, Lea! ¡Bien, Lea! ¡Bien, Lea! ¡Bien, Lea! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Guido! ¡Me muevo! ¡Gracias! ¡No? ¡Miradio! ¡Morris! ¡Miradio eutala! ¡Bien! ¡Nedia, atrás! Buenas Lea, buena Lea Ya empiezan a hablar Chao, nos vemos Nos vemos, suerte Chao, nos vemos 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 Chao, Chao, nos vemos 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 Chao, Chao, nos vemos 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 Chao, nos vemos